Hola amigos de Nayarit Grupero, mi nombre es Omar Peralta y me encuentro en la plaza principal donde se llevará a cabo el grito de independencia por nuestro gobernador Roberto Sandoval Castañeda y vemos a bastante gente que ya se está dando cita al lugar para buscar el mejor ángulo vamos a dar unas pequeñas entrevistas, así que acompáñenme para dar el grito de independencia yo ya me puse mi moño como representativo de México y así que vamos, acompáñenme y bueno, en estos momentos me encuentro con... Lucía Villa Mariscal Yadira García y ellas van a festejar la noche de independencia con toda la actitud pero bueno, a ver, menciónenme dos personajes de la independencia Miguel Hidalgo Falta uno Ay, ¿por qué? Dolores Dolores No, se equivocó señora, lo dijo dos veces Miguel Hidalgo es el mismo, ¿cómo está ahí la cosa? No importa Fue el otro día Dolores, ah Y bueno, a ver, vamos a enviar, ¿cómo vamos a decir esta noche? Esta noche el grito, ¿cómo lo vamos a hacer? A la cuenta de tres, a ver, ayúdenme Y dice, una, dos, tres ¡Viva México! Ya estamos en uno de los lugares más riquísimos de esta avenida México Nada más y nada menos que en la taquería Titino Y me encuentro con Ángeles Ángeles, platícanos un poquito de qué es lo que se va a vender hoy en la noche El Día del Grito Pues tacos, quesadillas de Yuskan Aguas de sabor, refrescos ¿Cuáles son los sabores del agua? Este, este de Jamaica Y este de cebada Y los taquitos, a ver, dime, ¿cuál es la variedad de taquitos que me ofreces? Pues tacos de adobada De chorizo, de asada, de tripa Como la estás partiendo ahorita aquí ¿Y cómo andamos con la vendimia o apenas estamos empezando? Apenas estamos empezando ¿Ya estás preparada para recibir a toda la gente? Sí Ah, qué bueno, pues hay toda la actitud Ella ya está lista Están las mesas, en este momento están las mesas este ya repartidas Para la gente que quiere venir a degustar de los ricos tacos Pues vénganse, no pierda el tiempo Y pues esto es para Nayarit Grupero Un saludo para Nayarit Grupero Un saludo para Nayarit Grupero Ahí están sus saludos Y bueno, ah, qué rico comer hoy este día de independencia Estamos con una chica súper guapa de aquí de Mero Nayarit ¿Cómo estás y cómo te llamas? Hola, muy bien, me llamo Susana Susana, ¿vienes a presenciar el grito de independencia o nada más vienes de pasón? Claro que sí, a verlo A verlo y a escucharlo A escucharlo ¿Cómo vas a gritar Viva México? ¡Viva México! Esa es toda la actitud, qué bonita, qué todo ¿Y cómo has visto? ¿Ya probaste algún alimento? No, ahorita no, todavía no ¿No te vas a echar un taquito? Ah, claro, al ratito Ah, qué rico Pues ella ya viene con toda la actitud de comer y de empanzarse Que al cabo al rato te pongo a hacer al calcérselo Claro Ah, qué bien Puedes mandar un saludo para toda la gente de Nayarit Grupero Este, bueno, un saludo para todo Tepin Nayarit Aquí su amiga Susana Ahí está Susana con sus pantalones bien puestos Va a gritar Viva México Muchísimas gracias Susana A ver, les voy a preguntar algo muy, muy, muy básico ¿Qué se celebra el día de hoy? El día de la Independencia de México Oh, sí sabe, sí sabe ¿Cuál es? ¿Le puedes mencionar alguno de los personajes de la Independencia? Uno con que me menciones Solo uno Pues Miguel Hidalgo José Fortís Oh, y estos chicos De verdad que traen toda la historia de México Por aquí Y bueno, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista Esperemos y disfruten de la Independencia Y que griten Viva México Pues como debe de ser A ver, cuénteme cómo se siente de estar aquí Recenciando por la Avenida México Estos bonitos, bonitos recuerdos Bonitas, este Cena, comida Cuénteme poquito Pues orgullosa Orgullosa De mis Pasados De mis antepasados De que todavía existan cosas De que se pueden usar Ah, de hecho hace ratito Estaba viendo a la señora Que estaba dándole A ver, demuéstrenos Demuéstrenos No importa El chiste es de que a ver A ver, otra Otra Ah, y está haciendo el intento ¿Qué tal? Dice que apenas está aprendiendo Si ya tiene rato La tengo viendo desde hace rato Oye, señor Es buena para hacer eso Bueno, hay que entrenar Tiene, tiene Ya tenía entrenamiento Ya tenía experiencia Bueno, cuando era más joven Oye, cuéntame ¿Cómo va a echar el grito de independencia Un ratito más? Ah Con todas las ganas ¿Va a gritar mucho? Claro Qué bueno Qué bueno que viene Presenciar con su familia Con su sobrinito Con su nieto Y pues bueno Este Pues nos da un gusto Que nos haya arreglado Esta pequeña entrevista Y jugado con el valero Y bien, continuando Presenciando diferentes Personas que se vean Dando cita En este momento La orquesta La orquesta estatal Está tocando Ese bonito, bonito Bonita música México lindo y querido Que hasta se eriza la piel Nada más de estar escuchándolos La verdad Es un momento inolvidable Un momento único Que la verdad México Tiene, tiene que venir Toda la gente Que quiera A presenciar Este buen doctor rico Y que viva México Viva Nayarit Que la verdad Que la verdad Que la verdad Jadi